Muy buenas chavales, estáis en el canal de Keyworld Encantado que estéis conmigo Vamos a hacer la tercera misión Del contrato exclusivo Alright Vamos a ver que nos ha encontrado La última estuvo chula Yumenay tiene interminable Oh oh Tienes compañía Sale ahí Como que tengo compañía Localizando objetivos Ya estamos, tocándome las bolas Pues si no he hecho nada Alay Con elita, coja tu T-Play Nada Vamos a salir por patas Quita de medio, señor policía Voy a pasarme por encima, ¿vale? Coño Eh, no pongáis así, hombre Pero si yo no he hecho nada Aquí lo veo Aquí lo veo Aquí lo veo Aquí el helicóptero que no veo A la Tres Estrellas, ¿dónde vais? Cacho tumbado Mierda Eh, 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 eh Tiritos no, eh Tiritos no, coño Que no era pa' tanto Dios, no lo he hecho yo solo Y al policargo también Menos mal que el coche es fuerte Adiós, policías Si no hay nada No hay nada como hacerte unos alabardos Solo, ¿verdad? Vale, esto es una tubería de vapor Cuidado, señor Qué mancho Uy, qué tan chido Socorro Socorro Que me persiga la policía Ay, señor Ay, soy una gente Solo eran dos menucurones Si los malacatones Estaban bien Aparte Si ni siquiera eran míos Ah, le he tomado por culos Una no Que envíen dos Que yo estoy de sofoco A ver, que nada me dio, coño Deténgase Que no me distingos Que me querías ir pupas No vamos bien Debemos ir a una posición mejor Ala, el policía Ese por mitad del campo ¿Pero dónde va? Ala, joder Por ponerte la antena Tenemos que volver ahora mismo Corre, Antonio Sale fuerte Que tú puedes Señora Que mancho Cuidado con el árbol ¿Pero a quién coño Se le ha ocurrido Poner un árbol En mitad de un parque? Que es que mía Que son tontos Que me escapo Ay Por Dios Madre mía Y no ese foco más grande Ala, casi dos mil metros Joder, vaya agujero Que hay aquí ¿Quién coño habrá sido? Total, por dos malacatones Y una sandía Que me he llevado Del supermercado Que es intuza Más intuza Ahí, güo ¿Por qué no me pone Lo de abierto Si yo no he abierto La Cujón Pues poco me lo ponen Más cerca Malue ¿Cómo se nota Que tú no pagas gasol? Un puente Un puente Un puente Un puente Joder, la madre Joder, la madre Pero vosotros ¿Vosotros de qué vais Tío? Y este seguro Que llamará refuerzo Ven, hombre No te vayas Y solo que te quiero Dar un abrazo No te vayas No te vayas Lo he dicho Chavales Si os sale Si tenéis para hacer Estas misiones Cogeros Algún coche Antes de hacerla Coger un coche De los vuelos A ser posible El que llevo yo Que es el de Luplay Porque es resistente De cojones Y corre un huevo Bueno, no es que se corra El huevo Bueno, no lo he entendido ¿No? ¿Veis? Que sabía Si es que yo no sabía Dale al lateral ¿Qué coño? Dejame el lateral Tranquilo Ven, hombre Vale, creo que Llevan deportivo Fue ese Hijo puta Me ha dejado aquí clavado Vale, ¿qué queréis? Poner otro carro Ah, voy a poner otro carro Madre mía Llevo el coche He hecho una puta mierda No, no llevan deportivo Llevo un utilitario De mierda Ven aquí, hombre No corras Espera, que ya queda poco Espero Espero Por tu bien Y mi bien psicológico Que me pongan Lo de Detenerte después ¡Uy! ¿Y esto con destroza el ojo? ¡Ay, eso ha pa' allá, coño! No, si no me hace falta Destrozar el ojo Se va a destrozar solo 25, 26, 97, 28 29, 100 Y ahora neutralidad Vale, ha perdido el vehículo ¿Qué hace? ¿Para qué te sale el coche, negro? ¡Uy! ¡Quita! Mi primo me ha matado Hostia, que leche No he volado ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Mi primo me ha acabado conmigo Bueno, pues nada Vamos a seguir al puto coche ¡Ay, qué leche más chica! ¿Qué es como no es bueno Coger y pillar el primo pato? Lo fácil que hubiera sido Coger la pistola Y ala Y ala Eh, 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 eh Bueno, ¿qué coño? Que si no, no es divertido Ala, venga Mírame, aquí estoy Joder Nos hemos reventado ahí A la bully, eh Uy Venga aquí, señor Si no le voy a hacer nada Mire, pues está chula Esta misión Esta misión, eh Está bien Muda ¿Me va a pillar Para la derecha otra vez? Pues sí, para la derecha Pero Antes nos ha venido La gente en la autopista, ¿no? Cojones, como le funde el tío Y ahora llevo una Bueno, una mierda coche No, pero No es el mío No corras, hombre No corras, hombre No sé si lo hubiera sacado Y los alabardos Había acabado la autopista Ahora vendrán los tíos Ven, buen hombre Ya está nadie ¡Wow! Quitaros del medio Que me voy a chocar Y entonces me la vais a pagar Y ya estáis Por la derechita O en contra dirección Es malo Que es multa, tío Que es multa Y no, hostia Que te caga Pero bueno Y dale con dale Vosotros tenéis un problema psicológico Muy grave, eh Aceptro, mira No sé la puta Es que yo la habíamos pillado 59 No me corras, buen hombre Si te voy a pillar De tal manera Había sido aquí Ven aquí, buen hombre No te vayan Nos ha mandado a cuenca La carretera ha explotado Envístelo ¿Qué dices, tío loco? Ahora vamos a un parking Ahora vamos a un parking Madre mía Que jale más grande Eh Que aquí te paga la gasolina Pero a mí no Chechu Yo que no te Ya estamos Con los insultos Que yo no te he insultado Bueno Ahora te voy a insultar Malo Eres malo Eres muy tonto Tonto tú Tonto tu padre Tonto tu hermano Tonto tu madre Y tonto tu primo Venga, que ya te puedo mandar Hijo puta Habéis visto lo que ha hecho el cabrón Se ha parado el semáforo Que perra Que encima no va a ser tonto Mierda, yo sin batería Que win Y me he olvidado el cargador 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 Cuidado con la señora que casi atropella Hijo puta Joder con la misocita Vale, ahora Para acá melón Ahora te vamos a pillar BD-1-1 ¿Cuál es la emergencia? Ah, ahora la policía también Madre mía de Dios La brigada está iniciando la búsqueda en el CTOS Eh, no corras melón Uy Jejejeje Está molado el saltito Oh, te voy a pillar Toma Te pillé y ahora me largo Socorro Que me viene a buscar la policía ¿Dónde está el helicóptero? Mierda, yo sin batería Me cago en la madre Que parió a palete ¡Uuuh! Yo siento señor policía Yo no quería Pero es que no tenía otro remedio Corre, 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 corre ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Madre mía Creo que llevo una rueda pinchada Esta se mueve más que la compresa una coja ¡Madre de Dios del sitio santo! ¡Dio, qué mosquea que está aquí la peña! ¡Anda, mira! El parque de muyallos ¡Mmm! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Cuidao con el mobiliario! ¡Cuidao! ¡Adiós, pringao! ¡Oh, no! ¡Es un licortero, cabrón! ¡Atención! Se ha enviado un coche patrulla de alto nivel Tras el sospechoso ¡Coche patrulla de alto nivel! ¡Cuidao, tío! ¡Aaah! ¡Me han dado! ¡Me han dado, gente! ¡Me han dado! ¡Mierda, ahora que se pone el licortero delante no puedo espagarlo! ¡Mierda, mira! ¡Que lo hemos contado! ¡Dios, tío! ¡Adiós! Cuidado que voy Si claro, eso estaba pensando yo Para tu de pegar tiros Que si, que si Que ahora mismo me paro Para tu de pegar tiros Cabrón Pero que es esto No va a cambiar de coche Corre Antonio que lo sigue Campo otra vez Que no me paro coño Ataca Ataca el árbol El árbol Ay Dios mio No El agua no El agua no El agua mala Señora quítase de en medio Cojones Quítate tío Para ya de una vez Deame yampá Pero si yo no he hecho nada Yo lo que me tenía aquí liado ¿Verdad? ¿Verdad?